estoy improvisando bueno señores de verdad debo agradecerte de las técnicas que me enseñaste porque el desempeño que tengo en todas las comedias fue fue por el taller en realidad estoy saludando como se saluda una dama yo no lo conozco a usted chepa ya que como se llama usted este banquito sí pero me dice pero me dicen barandilla mira quiero que te quedes conmigo porque de verdad esto me preocupa déjame proteger te voy a poner de este lado gracias si te acercas ya te doy un microfonazo esteban mire un placer conocerlo el placer sería mío si usted quisiera yo lo que no entiendo porque usted viene a faltarme el respeto a besarme sin conocerme porque debo decir que aunque usted sea un pasado yo a usted no lo conozco y limítese pero aquí hay mucha gente y más el presidente biden le dio covid dile esa parte para que se le dio covid y yo no abrazo ni beso a gente que yo no conozco igual que raúl igual que raúl por favor ese consejo usted debería dárselo a muchas compañeras suyas oh oh como cual pero no está bien vamos a cambiar maestro a que usted se dedica me gustaría saber bueno yo tengo un taller que de que fabricó vestido para vasos de licuadora pero eso se usa ya eso se usa claro tú no ibas a la casa de los campos donde todas las licuadoras tienen un vestido puesto yo conozco una gente que vive de eso en serio yo conozco a alguien que hace eso y gana dinero con eso claro porque yo tenía un taller de reparación de corta uña pero no me iba bien no hay que imagínate si que hace usted aquí en la opción 13.0 mira estoy vine por aquí señores para pedirle ayuda públicamente a ustedes o a cualquiera que se motive porque esta mañana me llegó un mensaje por el día de los padres quiero darle la gracia a una marca de sopita una marca de sopita me mandaron un mensaje a mi teléfono donde decía que me saqué un televisor de 75 pulgadas un iphone 13 y 75 mil pesos ay pero que bueno felicitaciones gracias pero ahí mismo se le cayó la llamada y me dijeron que para seguir dándome detalles tenía que poner una recarga de 500 a ellos a ellos poner una recarga de 500 si pero como que no me cuadra porque si me están dando todo eso por toda esa vaina no me cuadra a mi tampoco que una recarga si porque yo le dije de los 75 mil cojan 500 y pongan la recarga pero no en verdad en verdad eso no cuadra porque primero el iphone 13 no ha salido todavía y según el 6 salió el 13 ya salió el 13 pero José va que tú no tienes el 13 que tú no lo tengas es tu problema ay yo pensé que no había salido si tú todos los fines de semana te fueras para una villa tuviera lo que pasa fue ya sé que fue lo que pasó fue que cuando estábamos montando la rutina dijeron que te iba a decir el 16 ay 16 y yo me cuadré si el 16 es verdad yo me cuadré es verdad mala mía mala tuya mala mía mala mía pero es verdad fui yo que me cuadré el otro lío es que hay gente que desde la cárcel hacen ese tipo de llamada y ponen aquí desde la cárcel entonces desde la cárcel entonces cuando tú le pones esos 500 pesos esos 500 pesos le llega a un tipo que está preso yángala se lo roban diablo por eso yo sabía que no me cuadraba desde que me dijeron esa vaina no porque eso no me cuadra porque hay vaina que tú sabes desde que te la dicen tú sabes eso no me cuadra por ejemplo que cosas no cuadran por ejemplo a mi no me cuadra Margarita Cedeño haciendo un like a las 12 de la noche con una hook en la mano y con un tatuaje que diga Lionel 24 o 28 no no eso no va no eso no cuadra eso no cuadra es verdad por más que me digan a mi eso no cuadra es cierto hay muchas vainas que no por ejemplo otra cosa que no me cuadra que no le cuadra Honguito director de la DGC y metió de homen y metió y metió de homen yo me imagino a Honguito con el uniforme de homen le queda ancho a Honguito a Honguito a Honguito la vida le queda ancha ¿cómo es que dice Honguito? no tengo fuerza no tengo fuerza no sí no hay muchas vainas que no cuadran a ver ¿qué más? por ejemplo a mí no me cuadra Lionel Fernández con una gorra de Danilo montado así arriba del sonrúndo de una jipeta que diga Danilo es el que va en el 2024 y es fácil y es fácil se acaba el mundo primero Lionel Fernández tiraba a la calle haciéndole campaña a Danilo y es fácil eso no cuadra no, nunca eso no cuadra son muchas vainas son muchas ¿cuál es la cosa que no? Mami Jordan en el Ministerio de la Mujer bien muy fuerte Mami Jordan defendiendo a la mujer eso no cuadra eso tampoco cuadra sí, sí tú sabes algo que a mí no me cuadra la primera dama con un tatuaje de que no mire para atrás a mí no me cuadra Robertico vendiendo aguacate en la 27 no, no muy fino sí a mí no me cuadra a mí no me cuadra Manolay director de entrenamiento en un gimnasio ay sí Manolay profesor de educación física si tú supieras que yo tenía un entrenador en el bodyshop cuando yo iba a ese gimnasio y él era más gordo que yo yo digo como que calla lo que no me cuadra a mí no me cuadra que Fausto diga en la bomba Manolay pídeme cuatro pizzas y que mando la diga no, mejor pide lechuga eso no me cuadra eso no me cuadra eso no me cuadra eso no me cuadra ¿qué más no le cuadra? no, no, ya está bien ya lo dejo aquí pero hay algo hay otra cosa que a mí tampoco no me cuadra si usted supiera a mí otra cosa a mí otra cosa que no me cuadra a mí no me cuadra que Jan Alain tuviera un colmadito en Najayo bueno más vale que te cuadres porque del colmadito que tiene Jan Alain en Najayo yo soy el de libre no, no puede ser pero Josema de lo que uno se entera muy fuerte